El trío Celeste adentro, el próximo es... ¿Quién es? A ver... Cachete Sierra, que lo contó el otro día acá, va a bailar con Kuki. Ay, Kuki, me da una tertulia. Que para el que no la conoce, es una nena que baila como los dioses. La pueden ver en el Instagram, en el de Matinap. Es que digo que es Cachete Sierra, eh. Sí, vivísima. Si le ponen 40, van a tener 120. Es que la nena entra y ya le pone 100. No entienden lo que es esa piba, la actitud. Baila mejor que los 20 que están en el centro. Bueno, y acá hay una situación especial porque, obviamente, hubo que pedir autorización. Muchos a veces se intentó esto, grabarse de tarde. ¿Vos también quisiste chico? Vos sos vivísima. ¿Y qué te pasó? Sí, como en mi tercer bailando. ¿No suponía? No, el tema son las autorizaciones a los padres y también el horario. Tienen que grabar de día. O sea, ahora se incrementó que tiene que ser en un grabado. Si yo quiero llevar a mis hijas, si el programa es en vivo, no puedo. Porque los chicos no pueden trabajar después de la 10 de la tarde. Así bailó. Tranqui, ¿eh? No, no la amo. No, la rompe toda. Baila mucho con el virus. También. Ahí la amo. Esta nena es una cosa de loco. Ahí está Kuki va a bailar con cachete. Seguramente va a ser una de las revelaciones de la pista. Deja un consejo.